Antes de iniciar este video, queremos recordar algunas medidas y cuidados que debes tener en cuenta para prevenir el contagio del COVID-19. En primera instancia, recuerda que el primer responsable eres tú. Lava tus manos con frecuencia cada tres horas. Evita, en la medida de lo posible, los lugares concurridos y quédate en casa. Si tienes tos, procura hacerlo en el pliegue del codo. Evita tocar tus ojos, nariz o boca muy frecuentemente. Si sientes algún síntoma antes de ir al hospital, consulta vía telefónica para no saturar los centros de atención. Cuidémonos entre todos para superar esta crisis sanitaria. La situación del COVID-19 ha puesto en alarma al mundo entero, lo que ha impactado evidentemente en el deporte rey, el fútbol. Desde ya hace tres días nuestra liga fue suspendida y varios acontecimientos desde entonces han venido pasando. Así que a continuación vamos a hacer una recopilación de todo lo que ha sucedido relacionado con el COVID-19 y el fútbol profesional colombiano. Pero antes amigos no se olviden de descargarse OneFootball, una de las aplicaciones más importantes para todos los amantes de este deporte y más ahora en estos tiempos en los que debemos quedarnos en casa. A pesar de que está parado el fútbol en la mayoría de los países del mundo, aquí podrán seguir obteniendo noticias sobre todo lo que acontece actualmente, las posibles ligas que se pueden detener, las ligas que ya se han detenido, las competencias nacionales e internacionales que se suspenden, todas las novedades de los equipos lo podrán obtener en esta aplicación. Recuerden que la pueden descargar de manera gratuita con el link abajo en la descripción de este video. Y bueno, ahora sí empezamos. Lo primero que ocurrió fue con relación al canal premium del FPC. Al conocerse la noticia de la suspensión de la liga, la incógnita recayó sobre Win Sports Más y qué iba a pasar con las personas que estaban suscritas al servicio, puesto que la inmensa mayoría lo hizo para poder ver los partidos de la liga. Pues frente a esto, el canal decidió no realizar el cobro del mes de marzo a todas las personas suscritas al canal, tanto las que lo hicieron a través de los distintos operadores como las que lo hicieron por medio del servicio de Win Sports Online. Además de esto, diferentes clubes de fútbol empezaron a anunciar la suspensión de sus entrenamientos. Uno de los primeros en hacerlo fue el América de Cali, que anunció que no se realizarán actividades de entrenamiento este lunes y martes, luego evaluarán dependiendo de la evolución de la situación. Independiente Medellín también emitió un comunicado anunciando la suspensión de sus entrenamientos. Este lunes se conoció de igual forma que diferentes equipos suspenden temporalmente sus actividades deportivas y administrativas, tales como Alianza Petrolera, Atlético-Winland, Millonarios Fútbol Club, Independiente Santa Fe, entre otros. El cuadro Albiazul envió a sus jugadores con actividades para realizar desde la casa y estarlos monitoreando constantemente. Por su parte, la equidad continúa trabajos de entrenamiento, pero de manera diferenciada, para mitigar el contagio del virus. Por otro lado, este martes en la mañana se conoció que la Copa América, en su edición número 47, también será aplazada, tal y como se esperaba. 2021 será el año cuando se llevará a cabo la competición del 11 de junio al 11 de julio de este año. De igual forma, la final de la Champions League se aplaza para el 27 de junio, la final de la Europa League será el 24 de junio, mientras que la Eurocopa se jugará del 11 de junio al 11 de julio de 2021. Y por último, Jorge Jesús, director técnico del Flamengo de Brasil, dio positivo en la prueba del COVID-19. Sin embargo, esta prueba aún no es contundente y los resultados están siendo verificados. Hay que recalcar que el plantel había estado hace un par de semanas en Colombia, en Barranquilla más exactamente, enfrentando al junior y que incluso el director técnico se dio un abrazo con Teófilo Gutiérrez, por lo que hay de alarma en el cuadro Barranquillero. Eso es todo por el momento amigos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y leernos en nuestra página web www.losnerdosdelbalon.com. Gracias por estar con nosotros, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.